Empieza a él. Sí, está bien, siempre hacemos aguja del reloj. Aguja del reloj, perfecto. Quería poner algo nuestro. Te aconsejo que no le des mucha fuerza a la ruleta porque no termina más. Es una pro de Las Vegas. Sí, muchas gracias. Agradecemos a la ruleta de la gente de Las Vegas. Las Vegas queda en Avenida Ángel Gallardo 573, frente al Parque Centenario, hay de todo ahí. Hay metegol, yo ahí mi metegol lo compré ahí. Si no, pueden ir a lasvegas, arroba juegosdesalon.com y ahí pueden enviar, comprar, hay de todo. Hay de todo. Esta es una ruleta profesional. ¿Comenzamos? Vamos. Comienza, gira, gira. Está bien así, decime. Muy bien. La suerte está echada. Frenamos. Te tocó el número 34. Covers por Metallica. Sí, son obviamente covers que grabó Metallica. El primero. ¿Puedes responder cuando quieras ya o ahora? No, hay que esperar y tenés que decir, perdóname, tenés que decir qué canción es y de qué banda es el cover. Comienza ya tu tiempo. When a blind man cry, de Deep Purple. Correcto. Correcto. Dos puntos para el primer participante. Vamos al número dos. ¿Está listo? Vamos, eh. Después decime, ¿qué es donde querés que caiga? Yo puedo hacer como el croupier, viste, que te tira a la... Uy, que... Estás re cagado, boludo. Relajate. No, no, estoy bien. Tu número es... El número 25. 25. Tributos. Versiones. ¿Qué tiene que responder? Tiene que responder en tributos y versiones el tema y en qué disco está. Tenés que decir entonces, ¿qué tema es y en qué tributo de Metallica está? El tema se llama I Disappear y está en la banda de sonido de Misión Imposible 2. Correcto. Dos puntos para el caballero. Ahí lo estamos escuchando mientras giras grande. Bien, estás muy bien, eh. Te tocó difícil, los guachos te cagaron. Va para vos. La suerte está echada y el número es el 30, rojo. 30, bajistas. En este caso, tenés que decir qué tema y qué bajista grabó ese tema. Muy bien. El tema no lo sé. Bajista, calculo que debe ser Jason Neustad. Correcto. Un punto, entonces. El tema era Ronnie. Por lo tanto, el tanteador lo tenemos a Juan Pablo. Juan Pablo Orone con dos puntos, a Manuel Rodríguez con dos puntos y con un punto Julian Dirakis, que es el de doble o nada. Vamos a empezar nuevamente la segunda ronda. Gira la ruleta. Tocan el diamante. Se instala en el número rojo 3. El 3 es Covers por Metallica. Sí, tenés que decir qué tema es y, obviamente, de quién es el cover. 5 segundos te quedan. 1, 3, 2, 1. Dead. No me acuerdo. De Leonard Skinner. Leonard Skinner, está bien. Sigue con dos puntos, entonces. Segundo tiro para el segundo participante. Manuel Rodríguez. Nosotros preferimos decirle a Manuel. Bueno. El número es Negro el 8. Pistas de voz. Sí, son pistas de voz. Va a escuchar seguramente la voz de Hetfield. Pistas de voz. Tenés que decir qué tema y en qué disco está. El tema es Unjustice for All, si no me equivoco, y está en Unjustice for All. Pistas de temas. ¿Dónde está? Pistas de temas. Acá está. Ahí está. Correcto. Correcto. Cuatro puntos. Cuatro puntos. Manuel Rodríguez, por el momento, en esta segunda ronda, ya estoy tirando para Julián Dirakis. ¿Es griego? Sí, es en ese griego. ¿Querés llevar un griego? No sé por lo que... No, no hay problema. 22 negro. 22 covers por Metallica. ¿Cómo están los covers, eh? Sí. Escuchemos. Tema y la banda. Sí. You Really Got Me y Van Halen. ¿No, señor? No, no es Van Halen. Oh, no. No, en verdad, perdón. Un punto, ¿no? Un punto. Por lo tanto, así están las cosas. Juan Pablo Arone tiene dos puntos, Manuel Rodríguez tiene cuatro puntos y Julián Dirakis tiene dos puntos. ¿Muy bien? Es así. Perfecto. Supongamos que él, que tiene cuatro puntos, responde correctamente, suma seis. Tendría que salvarlos a ellos, o el cero o el trece. Claro. Sí, o sumar doble o quitarle a él la mitad de los puntos. Sensaciones en este momento del combate. Veo cierta desilusión en tus ojos. Me parece que la última pregunta, no haberla respondido, te puso en un estado como cuando te presenté una declaración jurada trucha ante la FIP, ¿no? Una cosa así. Más o menos. No, está todo bien. No importa. Está todo bien. Perfecto. ¿El tuyo? Creo que es una reta complicada y está bien. Igual, You Really Got Me, de los Kings, la tenías fácil, ¿eh? Sí, sí, la verdad que sí. Esa la habrás sentido. Sí, la sentí porque más que nada tengo la versión de Haaland en la cabeza. Manuel, ¿crees que sabés mucho o la suerte te está acompañando con lo que sabés? No, bueno, obviamente lo que me preguntaron sabía, pero también es cuestión de suerte. Creo que la primera fue más difícil que la segunda. ¿Sabías las respuestas de ellos también? La de él sí y la de él el tema también. No sabía que era de los Kings. Sí. ¿Vos con quién vas a ir? Con mujer. ¿Quién está desde el otro lado sufriendo por vos? Mucha gente está sufriendo por mí, pero va mi mujer conmigo. Le gusta metálica. ¿Qué te hace eso? ¿Porque le gusta metálica? Sí, le gusta metálica. ¿Porque tu suegra es tu jefa? ¿Qué es lo que te hace llevar a tu mujer? No, bueno, es una ventaja que mi suegra es mi jefa porque me cuida el nene y aparte porque a mi mujer le gusta metálica porque un poco yo se lo impuse también, ¿no? Entonces, la elegida es ella. Y también porque la amo. No, pará. Eso es lo que boludo era. No, sí, ¿por qué? La verdad no es. Si no es decirlo de que la amo, no era lo último, era el comienzo. O no era también porque. Claro. Claro, bueno, está bien. Entonces, gorda te llevo porque te amo. Lo de gorda también, horrendo. Qué cariño. Señoras y señores, puede ser la última. Puede ser la última. Tirada de bola. Giro. Y para el otro lado tiro la bola. Juan Pablo Arone, ganador de Glicio, un charlatán, tiene la suerte tirada con este invento macabro de doble nada. Si quiere tener chances, tiene que responder correctamente y tiene que sumar dos puntos. No te quiero poner presión, te queda claro, ¿no? Está tranquilo. 22, negro. Siguen los covers por Metallica. Sí, lo arman, pero no sé de quién es. Pues un punto. Necesitaba los dos, sí o sí. Podemos esperar hasta el final. Supongamos que él saca un cero, él puede quitarlo en mitad de los puntos a él. Así que, me parece que casi está afuera, pero... Aclaramos de quién es el tema. Nick Cave. Nick Cave. Estás con tres puntos. Bueno. Pensaciones. Resignación. Veniste acá. ¿Cuáles son los premios, Consuelo, que vas a dar? La remera de Dijan, unas calcos, un parche, unas púas. Bueno, mucho más de lo que tenía ayer. Claro. Es verdad. Y esto igual, no cambia nada. No cambia nada. Salvo dos pasajes a río con calor. Amigos, rockeros, caipirinha, un traba, todo en todo. Cerraba por todos lados. Él me dice río y traba, pega. Bueno, perfecto. Era giro. Decime la velocidad. Regí la O. Tira la pelota. Va por su tercera vuelta. Va a golpear un diamante. Golpean uno. Entra dentro del círculo metálico de la ruleta de Las Vegas. Y nos dice que el número 20 es... El número 20.